Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. ¿Es importante un poco ver la producción, el precio, cómo están trabajando en Paraguay? Sí, así mismo, ILEG Paraguayense, es uno de los rubros de consumo más grandes aquí del Paraguay. Un trabajo que en Itapú hace bastante grande, por el hecho de que somos consumidores natos, también vendedores, exportadores. Se ha hecho el Censo Nacional de Productores de Hierba Mate hace dos años, ¿verdad? Más de 8.600 personas que se dedican al rubro de hierba mate, ¿verdad? Es lo que comprende en la parte solamente del nordeste de Itapú. Tenemos justamente el programa de la Comisión Mixta de la Hierba Mate, el fortalecimiento de la hierba mate, que cada mes nos reunimos, ¿verdad? Si no se hace en Asunción, se hace acá. La reunión anterior se hizo en Guairá, ¿verdad? Y justamente es uno de los programas que se está llevando mejor acá en el departamento de Itapú, ¿verdad? Viendo el tema de precios, el tema de contrabando, ¿verdad? El tema de la fecha de corte, cantidad de palitos por producción. Entonces, es un programa, vamos a decir, que se está llevando muy bien acá en el departamento de Itapú. La semana que viene tenemos una reunión justamente con los dirigentes referentes, vamos a decir, de cada uno de los municipios acá del nordeste, tal y así como de Capitamesa, Natalio, Yetitaí, San Rafael. Todo lo que comprende el nordeste de Itapú, vamos a tener una reunión con ellos, era para ver justamente algunas cosas, algunos puntos que tocar, ¿verdad? O sea, anteriormente siempre fue el problema, era precio, 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 era siempre precio. Nosotros empezamos a trabajar con ellos también con el tema de corrección agrícola, corrección de suelo, con lo que es, comúnmente se le decía cal agrícola, ¿verdad? Pero lo que nosotros a través del programa de GEMITIC se les entrega es un corrector de suelo, ¿verdad? Entonces, justamente, vamos a tener esa reunión con ellos para ver también su listado, cantidad de personas que van a estar necesitando, el tema de abono verde, ver un poco lo que es más el rendimiento, porque hoy día, ¿qué pasa? Ya se llegó a un precio preestablecido, un precio base de cerca de 2.000 guaraníes, pero ¿qué ocurre? Que también subió el combustible, entonces eso hace que también el flete de ellos también tenga otro precio, sube la canasta básica, ¿verdad? Entonces, eso también conlleva. Entonces, lo que queremos hacer la semana que viene es reunirnos con ellos, ¿verdad? A hablar un poco y ver también la forma que nosotros como Nación de Itapúa, si le estábamos ayudando de una forma, a ver si vamos a seguir ayudándole así, se va a agrandar la lista, en vez de abono verde, quién es que se le entregue correctivo, esas cosas que tenemos que ver la semana que viene y justamente para eso tenemos una reunión con ellos. Hoy día, el tema de producción de hierba mate, vamos a decir que estamos bien, ¿verdad? No quiero decir que estamos excelentes, pero hay cosas que ajustar, pero realmente se ha... Después la seca también. Sí, mira, que golpeó mucho, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que se ha levantado otra vez la hierba mate, es una producción muy rústica que también es muy fuerte y como decía, nosotros somos consumidores natos, el paraguayo al menos de lo que es producción de hierba, todo lo que se ha encocido, mate, tereré, ¿verdad? Entonces, tenemos que procurar que este rubro siempre vaya para adelante, ¿verdad? Porque si nosotros justamente dejamos muy olvidado, puede ser que ocurra como el algodón o puede ser que ocurra como otros rubros que de a poco se fueron terminando. No creo eso así en la hierba, ¿verdad? Pero si no se lleva en cuenta, ¿verdad? Si no tenemos las reuniones periódicas con el IPTA, con el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Justamente con CENAVE y con todo lo que conlleva, ¿verdad? Esto es lo que es el centro hierbatero, todo lo que conlleva esa mesa de trabajo de diálogo también con productores de hojas, ¿verdad? Eso hace de que podamos ir trabajando bien con los secaderistas también, ¿verdad? Que es una cadena, todo se necesita, en el industrial le necesita, ¿verdad? El secaderista, le necesita productores de hojas, entonces hacer de que eso es la voz, ¿verdad? Que funcione para que también se pueda ver el tema del precio, se pueda ver el tema de rendimiento, de corrección de suelo, de muchas cosas que conlleva el tema de producción de hierba. Así que justamente la semana que viene vamos a tener una reunión con ellos para ir previendo ya y viendo cuáles son los factores o cuáles son los puntos con los que vamos a estar trabajando nuevamente con ellos, ¿verdad? Excelente. Bien, el diálogo con el ingeniero Pablo Iriarte. Le agradecemos mucho con relación a esta información de apoyo también al sector de producción de hierba mate a nivel de Itapúa. Es la información para todos los seguidores. Muchas gracias.